Hola, hola, chicos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Tichar. Buenas noches, Mireira. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Muy bien. Buenas noches. Buenas noches, Marlene. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran? Bien. Me alegra escucharlo. Buenas noches, Katherine. Buenas noches, Tichar. ¿Qué tal? ¿Ya lista para la clase? Excelente. ¿Buenas noches, Verónica? Sí. ¿Ya lista para la clase, Verónica? Bueno, creo que tiene problemas de audio. Alejandra, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Good night, Tichar. Muy bien, gracias, Albert. ¡Ay! Son las ocho, chicos. Vamos a dar los tres minutos de prórroga para que nuestros compañeritos, pues, logren llegar a la clase. Recordemos que muchos, pues, se van a topar con tráfico y otros, pues, aún llueve por su zona. Ahora bien, señorita Mirna, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentran? Hello, teacher. I am fine. ¿Y you? I am very fine. I am very well. A little bit tired, but I am fine. Y, Gerson, ¿qué tal? ¿Cómo se encuentra? Muy bien. Aquí, con ganas de seguir aprendiendo. Excelente. Selena, ¿cómo se encuentra este día? Bueno, ok, chicos. Vamos a darle un review a lo que veremos ahora. Y hoy sí, espero cubrir los temas dichos. Porque solo nos quedan ahora y mañana para terminar esta lección. Comenzaremos con este, bueno, este video ya lo vimos, al igual que este. Y habla sobre los posesivos, por lo tanto, vamos a hacer el Knowledge Check. Comenzaremos con este Knowledge Check. Está relativamente, bueno, se mira largo, pero está corto. Luego seguiremos hablando sobre el Weather and Seasons. Vamos a hablar de las diferentes estaciones, o sea, alrededor del mundo. No se preocupe, Selena. Por favor, cuídese hablar. No vaya a pasar algo, algún inconveniente en tu porte público por llevarlo. Ahora bien, siguiendo con lo que decía, vamos a hablar sobre las cuatro estaciones que se dan en algunas partes del mundo, y sobre las estaciones que se dan en nuestro país. Luego de eso, veremos un video referente a esto. Y haremos la introducción, miren aquí, al Present Continuous. Ahora bien, para poder entrar al Present Continuous, hay que saber un poquito más sobre el Simple Present. Y eso, lo vamos a ir aprendiendo ahora, según nos vaya dando chance la clase. Ahora bien, chicos, ¿quiénes de ustedes hicieron la tarea? Levanten la manita, por favor. A ver, vamos a ver, vamos a ver. Gerson, ¿quién más? Jessica, ¿quién más, quién más, quién más? Katherine. Who else? ¿Quién más, quién más? Muy bien, ustedes me ayudarán ahora. Ok, chicos, es hora de comenzar la clase. En ese caso, vamos a comenzar con el Knowledge Check, chicos. Déjame. Excelente, chicos. Muy bien. Si se acuerdan, el día de ayer estuvimos aprendiendo un poco más sobre los colores en el Diario Vivir. Y también hablamos un poco sobre los posesivos. Aprendimos un poco más sobre los posesivos y la diferencia entre un Possessive Adjective y un Possessive Pronouns. Pues, ¿en qué posición de la oración vamos a poner el Possessive Pronouns, Mirna? Según lo que aprendimos ayer en el video, si se acuerdan. Está como por aquí. Perdón, me dijo, me dijo, me repite la pregunta. ¿En qué posición de la oración o en qué parte de la sentence vamos a usar el Pronouns? O sea, el Possessive Pronouns. Me quedo mal dicho, güey. Si no. ¿Alguien se recuerdo? Al final. Exacto. ¿Quién dijo al final? Reclame su estrella quien haya dicho al final. Yo, Verónica. Excelente. Yo también. ¿Quién, quién, quién, quién dijo yo también? Miguel. Vaya, traía a Miguel también por participar, ya que se ausenta tanto, Miguel. Excelente. Excelente. Ese va al final. Ejemplos o es mine. ¿Qué estábamos hablando ayer sobre el TV Control? This TV Control is mine. Eso fue lo que estábamos aprendiendo ayer. Es más. Aprendimos un poquito más sobre cómo ocupar el Apóstol. Algo que ustedes ya sabían. Ahora vamos a ir al Nobles Check. Y necesito un voluntario. ¿Alguien que me quiera ayudar leyendo las instrucciones, por favor? Mirna, ¿podría ayudarnos? Complete the conversation with the correct word. Perfecto. Excelente. No. It's not her. It's. Mine. 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 Excelente. Are this. Your. Yours. 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 Me mente. Y si se fijan aquí, chicos, aquí está el objeto principal. Love. ¿Dónde está el espacio? Yours. By your. No by yours. Acordémonos que el pronouns va a ir al final. Y el adjective va a ir al inicio. Ahora bien, solo puede ir posesivo, solo puede ir o un adjective o un pronoun. No pueden ir los dos. A menos que en oración haya más sujetos o una oración extensa. Eso lo van a aprender mucho más adelante. ¿Cómo puedo diferenciar? ¿Cómo puedo diferenciar, teacher? ¿Cuál es un pronoun y cuál es un adjective? Vamos a ver. Le voy a preguntar ahora a Ceci. Dígame, señorita Ceci. ¿Puede ayudarme, por favor? Good night, everybody. Good night. Good night. Ese es un buen punto. Ese es un buen punto. Excelente. Otro punto en el cual usted lo puede aprender es, ayer les mencionaba que la mayoría de pronouns termina con ese. Bueno, si se fijan, mine no, pero lo que es yours, hers, theirs, theirs, o el otro, is, it. La mayoría terminan con ese. Aunque his en it es igual en adjetivos un pronombre. Pero a la mayoría se le llega ese. Esa es una forma como ustedes pueden saber cuál es el pronombre y un adjetivo. Continuando con la clase, chicos. No, they are not. They are my, my. Excellent, guys. My gloves. Let us, Sally. Ahora. Maybe they are. Love, perfecto. Ahora bien. ¿Se recuerdan para qué ocupamos? Us. ¿De quién? ¿De quiénes? ¿Quién dijo de quién primero? Escuchó una señorita. Verónica. No, pero ya se ganó una estrella. Qué malo. Qué malo. No, 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 no. No, pero excelente. Te la llevaste. Seré justo. Sí, eso significa. ¿De quién? Who's. Dice pronuncia. Who's. Hard day. Yulis. And practice. Excelente. Si se fijan. Aquí él está tratando de especificar. Imagínense esto. Matilde me está preguntando. Viene y ingresó a la clase rápido y asustada. Supongamos que todos estamos en mi salón. Y dijo. Guys. Who is this keyboard? It's Jessica's or Miguel's. Ella llegó preocupada porque no sabía quién era él. Y una forma de cómo ella quería saberlo, obviamente, iba a decir. Who is? Muchas personas podrían decir. Ah, es mío, es mío, es mío, es mío. Ella tenía la noción de qué. Ahora bien, ¿cómo puede ella preguntar después de un who's? Más específicamente en un grupo grande. De esta forma. Preguntando si son de ellos. Ayer en el video que aprendíamos. ¿Cómo era que respondíamos para decir que son de ellos? Para decir un ejemplo. Que este. Este keyboard. Es de Katherine. Sí, sí. ¿Cómo? ¿Cómo, cómo, cómo? Por ahí escuché. Is, is. Is, is. Pero lo podríamos decir así. Who is this keyboard? Is. Katherine. O sea. Ayer en el video lo vieron así. Lo voy a poner nuevamente. Nuevamente el video porque veo que sí hay un poquito de confusión con eso. Muy bien chicos, solo para aclarar, presten un poquito más de atención y vean cómo se responde cuando te preguntan con un pronounce. Hi, everyone. En este curso, te voy a aprender cómo usar possessives en order to describe the belonging of things. Si recuerda la conversación, es un desastre, que se aprende en la primera lección. You heard how this topic is used. Let me quickly show you that conversation dialogue and I'll point out the possessives in action. For example, if you notice the conversation, our clothes are dry. Where is my new blouse? Is it yours? No. ¿Qué pasó? Se cortó la grabación. Sí, yo creo que ya volvió a estar grabando ahorita. Sí, yo creo que está en miedo. Lo siento, chicos. Muchas gracias. Me suele pasar incluso en el trabajo. Muy bien, señorita Flor, hemos tenido inconvenientes con la grabación hace un momento. Se cortó y ha vuelto. Ah, por cierto, chicos. La señorita Flor es mi supervisora. Ahí se le reporta. Ahí se le reporta los casos que tenemos inconvenientes con la plataforma. Si usted tiene inconvenientes para alogarse. Si usted tiene inconvenientes con alguna respuesta que ya la probamos, rectificamos que es de esa manera, pero a usted no le aparece así. Puede reportarlos en el chat de WhatsApp y etiquetar a la señorita Flor. Muy bien. Continuando con la clase, chicos. Voy a poner el video nuevamente desde el momento que creo que dejó de grabarse. Por aquí. Voy a poner los procesos que quiero enfatizar. In order to understand this topic, it's important that you understand the difference between possessive adjectives and pronouns, and how they are used. So I'm going to draw a little chart to illustrate that. As you can see on this chart, if I talk about I, I will use the possessive adjective my and mine. If I talk about you, I will need to use your and yours. If I talk about he, I will need to use his and his. If I talk about she, I will need to use her and hers. If I talk about it, I will need to use its and its. If I talk about we, I will need to use our and ours. The next thing to understand about this topic is when exactly you use my or mine, for example. In order to explain that, I would like for you to look at the example on the screen. These are his socks. These socks are his. We want to keep the same example. So the first rule to learn is you will use possessive adjectives whenever the object is at the end of your sentence. For example, these are his socks. The object is socks. This is your umbrella. The object is umbrella. This is her car. The object is car. Let me point out what I mean by object. Socks. Umbrella. Socks. And car. Now, you will use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. Now, let's work with the same examples to make sure that we don't get lost. First, these socks are his. This umbrella is mine. This umbrella is mine. This car is hers. It's mine. The object. I'm going to grey it out. And as you can see, the object is at the beginning, not at the end as our previous example. The last thing that I would like to explain is how we can use contractions to express possessives. As you can see on the chart under names. Pat's blouse. Julie's jeans. Rex t-shirt. The apostrophe s means possessive. Whenever we say Pat's blouse, we are saying the blouse of Pat. However, we normally don't express the blouse of Pat. Instead, we use the contraction or the apostrophe s. Now, it's your turn to give as many examples as possible. Talk about your possessions and the possessions of your friends, relatives, and co-workers. For example, my car is black. The black car is mine. My wife's dress is blue. The blue dress is hers. My co-workers computer is white. His computer is white. Okay guys. Guys. Espero hayan podido comprender un poquito más el tema. Y lo que quiero darles énfasis es en this part. If you remember right now in the knowledge check. Hemos visto esta pregunta. Bueno, la forma para poder responderla es this one. Y como les he dicho. Si te preguntan con el verbo to be. How can we ask? How can we answer? ¿Cómo vamos a responder? Con el verbo to be. Exacto Luis. Si nosotros preguntamos con it, vamos a responder con it. Hey, it's Pat. Y al final solo vamos a poner el posesivo. ¿Dudas o consultas sobre esto que acabamos de ver? No. ¿O sí? No los tengo muy convencidos chicos. What happened? Ok. That's right. Well guys, we will continue. Yes. Bueno. Aquí era mine. Ya habíamos pasado esto y habíamos dicho que your. Here is mine. Here. Here. Y habíamos llegado aquí. Ok. Ajá. ¿Qué habíamos dicho que era aquí? Who? Who? Who are these? Who are these? Yes. Who are these? Who are these? Who are these? That's right. And the next one. No. They are not. They. 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 The years. Oh. But these shorts are. They are these. They are they are. vamos a ver chicos es que antes en la número 4a dice o sea que son varios entonces uno por eso en 4b es recordemos algo yo sé que la idea que tiene si es muy buena pero el pronóstico de un esposo se recuerdan la imagen que les envié el día de ayer en la noche permítame quiero ver si lo encuentras just a seco it's here yes ok let me share my screen ok si se fijan el hecho de que lleven ese it doesn't mean plural esto que llevan ese no significa que son plural porque ya sabemos de que son posesive pronouns que van a ir al final y que van a hablar de posesiones de las personas o de nosotros y aquí están los ejemplos nuevamente ahora bien basándonos en este y volviendo perdón volviendo al noche no creen que aquí debería de ir or pondré la imagen nuevamente para que lo vean miren y miren cómo va lo de or miren dónde va el pronoun y miren ahora aquí dónde está aquí tendría que ir o pero vamos a verificar esto más tarde con mi cara muy bien congratulations guys you already done this knowledge check vamos a seguir ¿qué les dije que íbamos a ver ahora? C songs vaya necesito antes de pasar al siguiente tema la tarea voluntarios necesito tres voluntarios que me digan su tarea por favor que que aprendieron que aprendieron que que les parece interesante del video que vieron si dígame señor gerson no referente al video que estaba bien explícito la información perfecto ahora dígame su tarea cuáles fueron los tres adjetivos que aprendió el de la j primero el de kip she is very smart the second one my dog is brave and the third one I'm Harry Harry como me ayudo recuerde que el tercero bueno uno era inteligencia el otro era apariencia y el tercero era de personalidad personalidad dígame su persona una personalidad un adjetivo que refleje la personalidad am happy perfecto ahora otro voluntario porque se esconde señorita mirna hizo su tarea no teacher hoy si le quede mal no problem señorita verónica ya termina de comer sí teacher pero estoy un poco confundida así que me quedé a medias haciéndolo no se preocupe para eso estamos aquí para aclarar dudas vámonos a la whiteboard ¿quién la confundió señorita verónica? es que me me cuesta identificar cuáles son de personalidad y cuáles son las otras porque para mí son iguales aunque yo sé que no son iguales lo vamos a hacer así ¿quién la confundió nada más lo vamos a poner como mine y la otra era de ok vale muy bien verónica en personalidad mencióneme tres personalidades así en español alegre le puse roja la que no te digo permítame un momento ahí está bueno dijo alegre y serio happy ¿cómo se dice serio señores? ¿cómo se dice serio en inglés? serio es serio ajá deletre algo ¿cómo se dice serio? ahora sería R vamos a comenzar la primera es es guías en el ok ¿ves? R R es en Romeo nice I I es en ice cream o someone said e e es en Edward es o no 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 ok no ok and then after I o o as in Oscar then u u as in umbrella es es ese sen san that's right guys good job otra imperativo triste hiperactivo escribirle bien difícil ahí si hiperactive no sé ya voy a preguntar eso y hay una que permítame quiero ver primero si es así ok esta esta mira o u eso no es tan apropiado ocuparlo obviamente porque sabemos que o sea que no es bueno mencionarlo o sea hay otros adjetivos que podemos ocupar pero enfoquemos en esto ahora señorita verónica dígame algo de la mente adjetivos en español sobre la mente sobre su inteligencia repitiendo inteligente creo que es smart está smart white white cuál es la diferencia entre smart and white ajá guys permítame sí está escrito mal permítame 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 chicos estoy buscando algo es guay listo la diferencia entre ser inteligente y ser listo es que la inteligencia tú la puedes aprender en una ser listo no aquí sí podría ir ahora bien lo siento físicamente tres adjetivos alto como sería alto sería así hace poco vi ahí un meme que decir decir el meme are so stopped sería así no sería tall the opposite of tall short short que otro tin 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 así o con double double n con una n o con dos n chicos que dijimos que cuando no sepamos algo vamos a googlear una n exacto perfecto también tenemos este shobi rellenito también tenemos skinny delgadito y hay muchos otros más muy bien estos adjetivos los van a ir aprendiendo conforme vayan pasando el tiempo voy a procurar enviarles una lista esta noche pero lo que me importa más aparte del del vocabulario es saber chicos posición de los adjetivos donde van a ir siempre los adjetivos ajá al inicio muy bien es uno que dijo al inicio y el otro dijo al final así es que sigamos preguntando at the end or at the beginning al inicio al inicio chicos siempre van a ir inicio porque les digo esto ejemplo como decimos celeste light blue cual es el adjetivo light como decimos azul lo oscuro dark blue dark como le decimos a un gato que está gordo como decimos que el gato está gordo es fat cat como decimos que que la señorita Stephanie es alta bueno ahí sí vamos a decir Stephanie Stoll ahora bien Stoll sería y van a haber adjetivos que vamos a tener que poner al inicio y otros que van a tener que ponerlos al final como smartphone nosotros sabemos que es un teléfono inteligente pero ahora bien si yo quiero venir y decirte hey que tú eres inteligente voy a venir y decir hey you are so smart ven la diferencia quería que aprendieran estos adjetivos no sólo para describir a personas también quería que les supiera en qué posición van por los temas que vienen vamos a continuar y permítanme chicos vamos a continuar chicos directamente a la plataforma y veremos lo del weather dígame Matilde en qué país le gustaría vivir a usted España y cómo cree que en qué estación cree que tenga España ahorita o cómo cree que ahorita el clima en España alguien quiere dar la manita otoño orón estaría en otoño con viento y que estuviera cayendo las hojas se dice orón o dígame Stephanie no eso le iba a preguntar la diferencia de orón y el otro que mencionó de fall fácil es cuestión de acentos saben ustedes que los acentos del inglés no sólo se puede decir que son los sonidos de cómo se pronuncia las palabras sino que algunas palabras cambian ejemplo en el inglés del Reino Unido no se dice fall se dice orón o sea orón que es otoño ahora bien como se dice en Australia se dice igual oro pero aquí en Latinoamérica y en América del Norte que es Canadá y también Estados Unidos se dice joder no cuál pudo ocupar las dos cuál está mala ninguna ahora bien señorita Stephanie en qué país le gustaría vivir a usted Argentina y cómo crees que esté ahorita el clima en Argentina Summer Summer nice vamos a ver a alguien más señor Luis what do you think cómo cree usted que va a estar el clima en Qatar ahorita va a estar río podemos decir winter perfecto vamos a ver vamos a ver bueno vamos a darle hasta aquí porque no sé qué no voy a terminar para primavera pero quiero enseñarle esto siguiente espéreme espéreme quiero ver si esto lo abro lo siento chicos últimamente he tenido un poquito de problemas con mi equipo pero en estos momentos lo voy a reparar ok guys este es el tema que vamos a ver les he estado preguntando de países que les gustaría estar y cómo estaría el clima porque en nuestro planeta al ser redondo varían los climas por ejemplo by now here in el sábado in which season which season are we passing right now are we in which season are we en qué estación estamos chicos summer 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 si se podría decir que si porque porque en el país solo tenemos dos dos estaciones exacto winter and summer nuestro winter is totally different of others a mí me gusta decir algo o sea yo tengo una teoría que nosotros no es que suframos winter si no creo que podría ser que nosotros suframos es primavera porque porque en primavera es cuando llueve es cuando la nieve se derrite es cuando las flores comienzan a salir y pues aquí cuando llueve los árboles se ponen muy bonitos los frutos crecen más las flores serán aún más etc ahora bien qué estación creen que haya ahorita en eeuu perfecto and what kind of weather are in winter qué tipo de de climas encontramos en el invierno chicos cool days repiten después de mí cool days cool days cool days cool days no cool days snow no 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 rain no rain 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 y aquí van a encontrar más vocabulario no exactamente de clima como tal pero si cosas que ocupamos en el clima ejemplo cuando es winter que ocupamos una ombrella y si tenemos frío en las manos y si soy de esos muchachos fans que se tapan aquí el cuello con algo exacto y supongamos aquí en el salvador llueve pero nieve ahí en el pital yo digo bueno yo quiero hacer ese deporte donde se ponen dos tablitas en mis pies skin skin cabal ahora dicen que uno de los placeres del winter es esas bebidas calientes que te hace tu mamá o tu abuelita como cual como se dice bebidas calientes hot drinks exacto alguien dijo chocolate cocoa chocolate que otro bebida caliente tomamos en invierno aparte de cocoa chocolate coffee nice and milk hot milk ahora supongamos que ya estamos aquí en el salvador estamos cabal en el mero octubre y es summer what kind of vocabulary is in summer is that cold days we will have cold days hot days hot days hot days hot days cuando es summer a donde nos agarra de ir señor a beach 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 y cuando es semana santa y ya se acerca esos días de semana santa estamos felices porque vamos a tener vacation that's right y para los que les gustan ir a allá a las montañas camping 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 y para los que nos quedamos en casa y estamos moviéndonos del calor y a lo lejos escuchamos aquellas campanitas que significa que vamos ice cream ice cream nice y para los que somos coquetos y nos gusta ocupar ir allá sunglasses exacto vamos a ocupar sunglasses sunglasses ahora bien que me pongo en la piel cuando voy a la playa sunscreen sunscreen qué significa sunscreen bloqueador ahora y si les da miedo el mar en donde más pueden nadar swimming pool perfecto ahora bien nos fuimos para españa señores nos acabamos de ganar la lotería y todos nos vamos para españa ahorita y ahorita es autumn o fall allá en vez instead cool days and hot days we will have ¿cómo vamos a tener cool days cool days cool days exacto dicen que autumn es súper hermoso porque nosotros vemos el que caer lips pull exacto nosotros solo vemos lips pull ahora bien qué dicen que se daba aquí en el salvador en octubre señores wind wind y cómo se dice que tenemos un clima ventoso harvest no no windy wind eso no está aquí pero ya lo vamos a ver ahora bien what's the meaning of harvest chicos alguien sabe qué significa harvest 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 no cosecha 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 bueno en esta época algunos granjas dan las cosechas de las calabazas están las cosechas de uva y en algunos lugares creo que hay frijoles y erotes ok well guys uy no tengo que decir ahora volviendo vamos a ver esto un poquito y también que vamos a ver nosotros qué es lo que se hace cuando tenemos un montón de hojas ahora bien what's the minimum of our corn botella vamos a ver bellotas exacto bellotas o nueces and also we can see a lot of in the sky que podemos ver en el cielo nubes clouds clouds and what's the meaning of pumpkins pumpkins exacto guys perfecto como puedo decir como puedo decir yo que hay días nublados cloudy days cloudy days perfecto permíteme chicos voy a buscar la otra imagen que son dos referentes a a el clima aquí están bueno permíteme chicos bueno que ya solo faltan unos cuantos minutitos estos son algunos vocabularios exactamente del clima y encontramos vocabularios que hablan solo sobre lo que vemos en la season pero ahora hablemos del clima how is the weather right now in your town como está el clima en tu ciudad ahorita señor como se encuentra señor luis how is the weather in your house raining perfecto unos dicen que es raining señor luis como está en su casa cool cool perfecto y en su casa como está señorita jessica how is the weather raining it's raining así it's raining it's raining oh it is raining ahora katherine how is the weather in your house como este clima muy bien chicos nos vamos a detener aquí yo sé que algunos tienen miedo porque no saben cómo se pronuncia pues no los hemos repasado pero a eso se debía esta actividad por el cual por el cual quiere saber mañana mañana vamos a seguir con esto señores mañana seguiremos con el vocabulario del weather y permítame y vamos a ver los siguientes temas también vamos a ver el video del weather vamos a comenzar el present continuous vamos a ver otro video del present continuous y antes de ahondar en el present continuous bueno procuraremos llegar al menos hasta aquí hasta el 4.11 que será el no pero antes de profundizar el present continuous chicos mañana si me voy a tomar el tiempo durante el día de ayudarles a entender el simple present porque el simple present no lo hemos profundizado a plenitud solo lo hemos visto por encimita pero si vamos a hablar sobre el present continuous necesitamos el simple present así que mañana a partir de las 7 u 8 de la mañana comenzaré a enviarles las imágenes junto con el vocabulario que les prometí de colera 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 el vocabulario de de los adjectives era uno y el otro de clima perfecto esos son los que les estaría enviando y les enviaré varios videos del simple present todas las preguntas que tengan por favor háganlas por mandeme de preguntas que yo estaré muy feliz de responder ¿por qué? porque el tema es del simple present lo tenemos que manejar antes de la clase de mañana porque vamos a ver el present continuous preguntas o consultes chicos si quieres que yo tengo problemas con por ejemplo yo no hice la tarea de hoy porque he tenido problemas con las plataformas no le estoy dejando entrar si le doy están las cuatro cinco secciones pero cuando yo selecciono uno y continúo el curso ya no lo abre se queda dormido o se queda en el aire de la pantalla bueno muy bien muy bien señor es que ¿qué horas tiene usted disponibilidad para revisar eso? sí es que yo le estoy días porque me consume casi todo el día lo del trabajo pero digamos que yo tengo un un tanto entre cuatro y medio y cinco y medio que es lo que voy cerrando el día haremos lo siguiente señor Luis yo le voy a escribir mañana a las cuatro cuarenta y cinco a ver si usted se encuentra disponible y voy a concordar con mi superior flor y vamos a intentar ver qué solución le encontramos a su bueno a su problema si usted no puede hacer la tarea que les estoy diciendo o sea si usted el día de mañana me dice mire yo tengo que trabajar yo tengo que hacer dele que de ahí es donde usted saca para su pancito yo me voy a encargar durante la clase de darle un pequeño spot de irle retroalimentando pero si usted no puede durante el día no hay problema Mirna es que sí que hemos intentado hemos intentado encontrar mi teléfono y que ella se ha dado cuenta que se quede a la pantalla no se preocupe yo le creo y pues qué bueno que mire una consta también eso no se preocupe yo voy a reportar eso habiendo dicho esto chicos ya son las 9 y 2 alguien tiene otra pregunta duda consulta vayan a comer señores pasen tiempo con su familia cuídense y si tienen pena de preguntar en el grupo pregunten al personal ya voy a enviar algo para que sepan cuál es mi número si ya nos vemos mañana good night good night bye bye por favor no